Mi nombre es el Dr. Álvaro Ugalde Sarazúa, soy director del Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Querétaro. Querétaro se ha significado por ser uno de los estados principales puntales de estar dentro de los tres primeros a nivel nacional en el tema de doración de órganos y tejidos. Al día de hoy tenemos del mes de septiembre 65 pacientes en lista de espera, 103 pacientes trasplantados y 185 donaciones. Una persona puede donar de hasta 10 órganos y tejidos. Se pueden donar los dos riñones, los dos pulmones, el hígado, el páncreas, el intestino y las dos córneas. Es muy importante hablar de la donación de órganos y tejidos en presencia de la familia porque la familia es la figura legal realmente la que determina si una persona puede ser donante o no lo es. Si queremos ser donantes voluntarios podemos entrar a la página del Centro en Querétaro que es centro.gov.mx. Donar es amor, que donar es un acto de trascender, que debemos donar, digamos sí a la donación de órganos y tejidos.